Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ritchie en un nuevo vídeo y esta vez vamos a hablar de Shujutsu Kaisen de los personajes más fuertes de toda la historia de la serie, de todo lo que abarca Shujutsu Kaisen, el manga completo la serie ya terminó, ya tenemos todas las estadísticas, así que voy a ser un top de los personajes que para mí son los más fuertes de toda la historia y que han demostrado, obviamente sobre el final de la historia, un mayor desarrollo de habilidades y que serían los más poderosos entre todos los personajes fuertes que hemos visto como siempre, si dejan un like, un comentario y un me gusta, me ayudan a que yo pueda seguir haciendo estos vídeos para ustedes todas las semanas el primer personaje de la lista, el que debería ser el más débil entre todos los fuertes de los fuertes tenemos que hablar de Hakari Kinchi, un personaje que realmente, incluso con la serie terminada, no sabemos demasiado simplemente sabemos que es un hechicero del tercer año de la escuela de hechicería que tiene una serie de habilidades muy útiles que lo hacen prácticamente inmortal y un ser muy muy poderoso para empezar, este personaje tiene grandes habilidades físicas, simplemente con las habilidades de destreza de su propio cuerpo y además parece tener un enorme control sobre golpes amplificados para ataque y defensa con energía maldita y sobre todo, según ha dicho Gojo y Kashimo, la energía maldita de Hakari tiene una propiedad afilada una propiedad rasposa, como si fuera una energía que no simplemente da golpes comunes y corrientes sino que se sienten como una especie de cortada al mismo tiempo que impacta y además este personaje tiene como punto fundamental, como piedra angular de su vida, creer en la suerte es un personaje que también tiene un club clandestino de apuestas y su vida es regida por la suerte así como su técnica innata y su expansión de dominio el tren privado del amor puro, private pur love train la cual es su técnica que se basa en una especie de juego de pachinko y de citas algo muy estilo japonés que bueno, no tiene mucho sentido explicar cómo es la mecánica básicamente el usuario que queda atrapado dentro del dominio de Hakari y que es aplicada en ese momento su técnica innata para participar de este juego queda en una serie de opciones en la cual tiene que ganar o perder pero Hakari siempre cuenta con una gran cantidad de suerte y por eso siempre termina ganando el premio mayor el cual le permite durante 4 minutos y 11 segundos tener una cantidad de energía maldita y limitada y su cuerpo entra en una especie de sistema de curación automática por lo cual ni siquiera tiene que activar él mismo la propia habilidad de utilizar energía inversa para curarse con energía positiva sino que su cuerpo lo hace de manera instintiva por lo cual él puede dedicarse durante esos 4 minutos y pico para concentrarse absolutamente en la pelea sin necesidad de preocuparse por las heridas en este estado Hakari es prácticamente inmortal y es muy pero muy difícil eliminarlo ya ha demostrado en su pelea con Kashimo que inclusive si su cerebro es destruido o envenenado comienza a curarse automáticamente mientras es herido por lo cual no recibe daño alguno inclusive ha demostrado que puede utilizar botos vinculantes en este estado así que en caso de que su cerebro o su cabeza o que alguna parte clave llegue a ser dañada lo suficientemente rápido él puede transportar las heridas a otra parte de su cuerpo y así salir beneficiado de esta manera derrotar a Hakari es prácticamente imposible a menos que tengas una cantidad de energía maldita igual que la de él y que puedas aguantar durante más de 5 minutos en varias ocasiones seguidas ya que Hakari tiene la habilidad de poder expandir su territorio las veces que sea necesario y generalmente sigue ganando una vez tras otra como ha demostrado la serie para volver a ganar el premio gordo y así seguir utilizando esta suerte de fuerza infinita durante 4 minutos una y otra vez por lo cual para ganarle a Hakari en ese estado tendría que tener una fuerza similar al púrpura de Goujo para eliminar a Hakari a nivel atómico y que no tenga ni siquiera una célula para poder recuperarse lo que lo hace un hechicero extremadamente fuerte como ha demostrado en su pelea con Kashimo que lo obligó a utilizar casi todas sus habilidades menos una habilidad que era la última armadura maldita que consumía la propia vida de Kashimo que esa no la utilizó pero todos los demás sí y también lo vimos en su pelea contra Uraume obligando a Uraume a autodestruirse en una técnica explosiva donde su propio cuerpo quedaba reducido a un pequeño pedazo de hielo y ni siquiera en ese estado logró derrotar a Hakari por lo cual vemos que es un hechicero extremadamente poderoso y más que nada resistente muy difícil de derrotar poniéndolo en la base de los personajes más fuertes de la serie el siguiente de la lista es uno de los personajes que conocemos bien y un personaje que ha evolucionado y crecido muchísimo a lo largo de toda la serie y estoy hablando del mismísimo protagonista Itaori Yuji ya que creció y se volvió un hechicero de grado especial con todas las habilidades que ha obtenido en su pelea contra su cuna volviéndolo un hechicero de los más poderosos y versátiles de toda la serie y al igual que Hakari también un personaje muy resistente por lo cual yo creo que en una pelea uno contra uno definitivamente Itaori nunca sería derrotado por la fuerza o la insistencia de Hakari y él terminaría ganando y ahora vamos a descifrar por qué esto gracias a que Kaori Itaori su madre poseída por Kenyaku utilizó un dedo de su cuna al momento de su nacimiento para que Itaori sea una vasija fuerte reforzando así su cuerpo a la hora de su nacimiento con energía maldita volviéndolo un usuario innato de energía maldita con capacidad de moldearla y utilizarla de forma innata embudida en su cuerpo haciéndolo naturalmente extremadamente fuerte como hemos visto desde el principio de la serie además este personaje en sus primeros días aprende el puño divergente que es un arma muy útil la cual utiliza un golpe con su fuerza física aumentada que es como ya vimos enorme y luego de esto viene el golpe retrasado de energía maldita por sorpresa golpeando al usuario que impacta con una fuerza también mayor dejando una sorpresa impresionante como hemos visto en todas las personas que ha enfrentado al principio de la serie por otro lado sobre el final de la serie vemos que Itaori se volvió muchísimo mejor para moldear energía maldita y utilizarla para reforzar sus ataques ya no utilizando el puño divergente o pudiéndolo utilizar mejor dicho de forma simultánea por otro lado en su entrenamiento antes de la pelea con su cuna ha sido capaz de aprender muchas de las técnicas de Choso por ejemplo la sangre perforante también pudiendo hacer explotar su propia sangre escupiéndola sobre el usuario lo cual lo hace muy muy valeroso ya que no es miembro de la familia Camo que es la que se especializa en utilizar la sangre perforante sin embargo Itaori fue capaz de usarlo no tiene todavía la capacidad de concentrar la sangre en un pequeño punto para poder lanzarla pero una vez que Choso le entrega la sangre ya coagulada Itaori ya es capaz de utilizar la sangre perforante con este aditamento pero obviamente en el futuro va a ser capaz de utilizarlo además de todo esto es un personaje que logró aprender la técnica de inversión utilizando energía positiva para curarse algo que antes no conocía también es capaz de utilizar el Black Flash y de hecho es el mayor usuario de Black Flash de la historia superando el récord de Nanami inclusive siendo capaz de utilizarlo de forma consciente en algunos momentos logró que ni siquiera Satoru Goujo podía ni siquiera él podía utilizar el Black Flash cuando él quería sin embargo Itaori lograba entrar en el estado que requiere esta técnica de concentración de fuerza física y mental y de concentración de energía maldita para hacerlo efectivo casi en el momento que él quería además de esto también logró dominar un territorio simple y inclusive una expansión de dominio que en realidad no hace mucho como vimos al final de la serie su dominio es una especie de recorrido mental por su infancia donde le permite a los dos usuarios dialogar pero no mucho más no es un dominio demasiado agresivo e inclusive creo que ni siquiera está terminado Itaori además de esto puede utilizar el cortar y el partir de su cuna que quedaron grabados en su cuerpo pero obviamente con sus propias limitaciones y con su propia versión adaptada a su cuerpo de esta forma Itaori necesita tocar al usuario para utilizar cortar y partir que es dañar al usuario dividirlo con el cortar y el partir es utilizar una fuerza determinada de tal magnitud de contacto con el usuario que se adapta a la superficie de maldición persona u objeto del que se esté tocando para poder cortar no es simplemente un golpe de corte aleatorio como es el cortar sino que el partir requiere una medición mediante el contacto con el usuario por lo cual Itaori tiene una variedad de técnicas inmensas e inclusive creería que puede aprender muchas más por esto y más Itaori se gana el cuarto puesto de los personajes más fuertes de toda la serie realmente a lo largo de toda la serie ha demostrado ser un personaje que se adapta que aprende y que por sobre todo tiene una resiliencia y una resistencia increíble por lo cual es uno de los hechiceros más fuertes y flexibles de toda la serie y uno que nunca cayó y que nunca bajó sus brazos inclusive peleando contra su cuna el siguiente personaje de la lista el que se lleva el tercer puesto de los personajes más fuertes de toda la serie no es nada más y nada menos que Kengyaku la mente maestra de la serie quien estuvo atrás de los incidentes desde el principio de la serie un personaje que en realidad esconde otra personalidad Kengyaku en realidad es Noritoshi Kamo sin embargo con su habilidad innata que le permite mover su cerebro al cuerpo cadavérico de otro usuario y adaptar su técnica y imitar todo su cuerpo ha logrado sobrevivir a lo largo de milenios teniendo inclusive la misma edad que su cuna si no hubiera sido despedazado y sellado a lo largo de los años como se pueden imaginar vivir tantos años a Kengyaku le dio una capacidad mental de conocimiento de energía maldita y del mundo en general que lo hacen increíblemente poderoso ya podemos ver desde el principio de la serie que tiene una capacidad de manipulación casi infinita logrando manipular maldiciones de grado especial como Magito Yogo y todos sus amigos para que hagan el plan que él mismo quería que también ha demostrado tener una capacidad de planificación y cristalización realmente enormes ya que en su plan de sellar a Goujo para poder llevar a cabo sus otros planes realmente lo pudo llevar a cabo en Shibuya luego sus planes son frustrados diría que más que por los personajes de la serie por el propio autor que quería deshacerse de un personaje tan pero tan poderoso sin embargo Kengyaku ha demostrado ser de los más fuertes no solamente intelectualmente sino físicamente ya que tiene un cuerpo prácticamente inmortal porque inclusive en el caso de morir puede transferirse a otro cuerpo pero mientras él es el usuario parasitario del cuerpo tiene una fuerza física enorme una fuerza física aumentada y además una capacidad de manipulación de energía maldita muy fuerte y su habilidad no solamente le permite mover el cuerpo que habita sino que también puede copiar no solamente la esencia de energía maldita del usuario sino también su técnica innata por eso mientras lo vemos a lo largo de la serie manipular el cuerpo de su burgueto puede utilizar su técnica innata la manipulación de maldiciones para controlarlas y inclusive expulsarlas utilizando el usumaki que era una de las técnicas más fuertes que tenía Geto por otro lado al parecer él también puede robar las técnicas de otras maldiciones como ha demostrado cuando absorbió a mágito y pudo robar su manipulación de almas al mismo tiempo parecería que también puede conservar las técnicas innatas de otros usuarios que ha robado con anterioridad ya que él pudo robar la técnica de Kaori Itaori que es la mamá de Itaori de forma tal que la técnica de ella era la antigravedad sin embargo Kenyaku cuenta con tantos conocimientos que pudo inclusive crear una técnica inversa e invertir el efecto de esta técnica maldita y utilizar no la antigravedad sino la técnica de gravedad para que los hechiceros y objetos a su alrededor caigan y sean aplastados contra el piso lo cual requiere una cantidad de conocimiento inmenso es tan así que Kenyaku logró sobrevivir a una pelea contra una hechicera de grado especial como Tsukumo y contra una maldición de grado especial como era Chozo al mismo tiempo también hablando de Chozo es uno de los hijos experimentales de Kenyaku ya que con su gran conocimiento creaba experimentos en el mundo de la hechicería para divertirse y de esa forma creó varios úteros malditos entre ellos también Itaori hermano de Chozo que también resultó de ser uno de sus experimentos como si fuera poco Kenyaku también es un gran usuario de barreras inclusive tengan lo elogio como uno de los usuarios de barreras más grande de todos los tiempos y de hecho su expansión de dominio es como una especie de árbol que no tiene un efecto demasiado claro pero es lo que si hace es romper todas las barreras de todos los usuarios a su alrededor inclusive si utilizan un dominio simple como fue el caso de Tsukumo para dejarlos expuestos y que de esa forma Kenyaku puede utilizar su técnica de antigravedad invertida para aplastarlos lo que hizo para justamente derrotar a estos hechiceros siendo un personaje extremadamente fuerte no solo por su conocimiento por su capacidad y por su amalgama de habilidades obtenidas a lo largo de toda la serie lastimosamente tuvo una muerte ridícula y no pudimos ver todo su potencial pero yo creo que es un personaje bestialmente fuerte de una fuerza inclusive igual o mayor a la de Tsukuna si él hubiera querido demostrarla el siguiente el siguiente de la lista el anteúltimo y uno de los más fuertes de toda la serie y de los antagonistas más poderosos que hayamos visto en la historia reciente del manga y anime es nada más y nada menos que Ryomen Tsukuna ya lo conocen el personaje favorito de Gege Akutami y obviamente uno de los más fuertes y poderosos de toda la serie obviamente con su técnica innata de cortar y partir puede dividir con un corte en el espacio a un usuario cortándolo o generando pequeños cortes con el partir hasta que se ajusta la cantidad de energía necesaria para destruir ese objeto por otro lado tiene su expansión de dominio el relicario maldito el cual no necesita una barrera sino que se manifiesta directamente de forma física y gracias a un pacto que tiene de su cuna no tiene barrera pero en contraprestación si tiene un territorio de efecto por lo cual todo objeto hechicero maldición o lo que sea que esté dentro del rango del relicario va a ser cortado de forma infinita hasta ser eliminado lo que lo hace un usuario totalmente letal porque al igual que otros su cuna tiene la energía maldita suficiente para activar y desactivar su territorio casi las veces que quiera además puede utilizar energía positiva la técnica de inversión para curarse las veces que quiera también es un usuario con mucho conocimiento táctico y con conocimiento que ha recolectado a lo largo del tiempo por lo cual puede crear votos vinculantes para que la energía maldita se manifieste y se utilice y para poder moldear sus técnicas de la forma que él quiera como muy pocos usuarios conocen y saben hacer también es un gran usuario de black flash por lo cual puede utilizar esta técnica inclusive para que su energía maldita vuelva a tener un flujo operativo y para que su energía maldita se vaya recuperando y su técnica vaya sanando inclusive después de utilizar su territorio expandido lo que lo hace aún más letal también tiene una técnica definitiva más allá de su territorio que puede utilizar después de utilizar cortar partir y su territorio expandido el relicario maldito que es la técnica de apertura que es una técnica de fuego que en realidad no es muy poderosa ni muy rápida ni tampoco llega a una gran distancia pero si es una técnica que puede generar una explosión termoobárica increíble porque gracias a un voto vinculante luego de que se cumplan todos los requisitos él puede utilizar esta técnica para que todo lo que sea destruido por su territorio por el relicario maldito se vuelva en un polvo combustible para que justamente sea activado por el fuego de estas llamas casi de forma automática que como dije no es ni muy rápida ni muy letal pero utilizando este polvo en el voto vinculante hace que se forme una explosión brutal eliminando y calcinando a cualquiera que esté cerca de él y del territorio de acción del relicario maldito como hemos visto que Yogo inclusive una maldición de grado especial usuaria del fuego fue eliminada por esta misma técnica por otro lado su cuna también tiene la capacidad de ampliar y amplificar el corte como hemos visto en su pelea con Goujo no sin ayuda de Majoraga o de otro catalizador por lo cual utilizando algún tipo de ayudín este personaje también puede utilizar el corte que parte al mundo logrando así cortar inclusive cosas a nivel subatómica como es el cuerpo de Satoru Goujo atravesando inclusive su infinito una técnica no demasiado clara que no se ha explicado demasiado como funciona y que simplemente se utilizó pocas veces de forma muy conveniente para que el guion de la historia avance lo cual hace que su cuna sea un usuario de maldición increíblemente fuerte no solamente con su cuerpo original en el cual también puede utilizar un territorio simple o una cesta de mimbre la cual le permite cubrirse de los golpes seguros dentro de un territorio expandido ajeno o el territorio simple que le permite también tener una cierta defensa dentro de otros territorios sino que luego de que su cuerpo haya sido dividido en partes también es un usuario medio parasitario de la misma forma que Kenyaku y puede moverse en algunos cuerpos que se resistan menos en el caso de Itadori era una vasija muy fuerte por lo cual él podía retener a su cuna pero como hemos visto otros casos como el de Megumi Fujiguro no podía resistirse tanto a la fuerza de presión de su cuna por lo cual éste podía transportarse a otros usuarios y al igual que Kenyaku robar las técnicas de el usuario portador esto lo hace un personaje bastante letal ya que como hemos visto pudo robar todas las técnicas de Fujiguro y utilizarlas en la pelea contra Goujo que era justamente su plan teniendo así las herramientas necesarias para contrarrestar las técnicas de éste y salir victorioso sin embargo tampoco es un usuario con energía maldita infinita por lo cual luego de unos cuantos golpes y si se desconecta su fusión con el arma del cuerpo parasitario se puede eliminar como ya hemos visto en el final de la serie así que si bien es un usuario de maldición muy poderoso con muchos conocimientos con una gran fuerza física y con una variedad de técnicas bastante letales entre sí con la resistencia adecuada como ha tenido Itadori a lo largo de toda la pelea lo hace un enemigo muy difícil pero no imposible de vencer y ahora sí vamos con el personaje más fuerte de toda la serie igual que en el primer video que hice de esta serie para mí el personaje más fuerte de toda la serie fue y sigue siendo Satoru Goujo y ahora seguramente mucha gente me va a decir pero Satoru perdió contra Sukuna por lo cual Sukuna debería ser más fuerte y para mí no es así ya que estamos utilizando una base plana para que todos los personajes tengan las mismas oportunidades y para tratar de medirlos más o menos de la misma forma si bien Sukuna puede robar los cuerpos de otros usuarios en una pelea uno contra uno no hubiera tenido ninguna oportunidad utilizando sus técnicas normales contra Goujo hubiera sido como si Sukuna hubiera intentado comer una sopa con un tenedor ya que ninguna de sus técnicas era útil contra el infinito de Goujo como hemos visto a lo largo de la serie Goujo es un personaje bendecido con los seis ojos y el infinito dos técnicas innatas del clan Goujo que no siempre convergen en la misma persona sin embargo cuando sucede logra una convergencia virtuosa muy difícil de contrarrestar y volviéndolo a Goujo casi un dios tal así que al momento de nacer el mundo de la hechicería cambió para siempre dando el mayor poder al lado de los hechiceros y las maldiciones o hechiceros oscuros quedando marginados por un lado tenemos los seis ojos que es una técnica que no se nos ha dado demasiada información de cómo funciona cuál es su efecto sin embargo esto le permite a Goujo tener una gran sensibilidad sobre la energía maldita a su alrededor sobre todo lo que sucede como una especie de visión 360 y al mismo tiempo es una técnica que le permite crear un flujo virtuoso en su propia energía maldita para que no se desgaste constantemente y pueda tener una cantidad no tan grande pero sí muy útil y que se puede distribuir de una forma efectiva y de esta forma puede utilizar de forma permanente el infinito que es su técnica más interesante por un lado con el infinito puede utilizar el ilimitado que es básicamente crear una barrera infinita entre él y todos los objetos a su alrededor haciéndolo a Goujo prácticamente intocable ya que los usuarios que intenten tocarlo o dañarlo primero tendrían que destruir todo el infinito a su alrededor para después causarle daño a él esa es la versión neutra después tiene la versión del infinito azul la cual le permite crear un centro de gravedad en cualquier objeto que él desee inclusive él mismo generando que crea una atracción en el universo que tiene que ser llenada por la propia naturaleza del universo creando así una especie de mini agujeros negros a su alrededor por el otro lado también tiene la técnica rojo que es otra técnica perfeccionada el cual es de repulsión lo cual le permite que simplemente moldeando esta energía maldita se genere una repulsión que expulsa todo a su alrededor con mucha fuerza por otro lado también tiene la técnica púrpura que es la combinación entre la atracción del azul y la repulsión del rojo creando una masa imaginaria destructiva que no es como el rojo que simplemente es un rayo o una fracción que él utiliza sino que es una masa imaginaria que se desplaza que tiene vida propia y como un agujero negro consume todo a su alrededor y lo destruye a nivel atómico como si fuera poco también tiene el vacío púrpura que no es igual que un púrpura lanzado directamente desde el cuerpo de Gojo sino que lo puede realizar utilizando el azul y el rojo de forma separada lanzándolos de forma compacta en energía maldita y luego uniéndolos en el aire uniéndolos de una forma diferente y mucho más sutil a la que sería disparándolo él directamente de su cuerpo y pudiendo así tomar por sorpresa a los enemigos como si fuera poco con estas técnicas altamente letales Gojo también es un gran usuario de energía maldita para golpes ataques y defensas de su cuerpo reforzado con energía maldita también es un usuario de black flash no tan bueno como Itaori o Nanami pero sí que lo puede utilizar para que su energía maldita tenga un reforzar virtuoso luego de haberlo utilizado y para que su técnica se reestablezca en el caso de que hubiera sido dañada también lo puede utilizar territorios simples y por otro lado también tiene su expansión de dominio su territorio el cual es el vacío infinito una técnica que envuelve al usuario y lo paraliza por tanta información que se dispara directamente en su cerebro dañándolo de manera inmediata pero Gojo tiene el control del golpe seguro dentro de su dominio pudiendo simplemente paralizar al usuario o matarlo destruyendo su cerebro en el instante en que queda atrapado en él la gran cantidad de energía maldita que tiene Gojo y el poder de los seis ojos le permite generar un círculo virtuoso en el cual él puede desactivar y activar su territorio las veces que quiera siendo un usuario de territorios increíblemente poderoso y probablemente el más fuerte que hayamos visto a lo largo de toda la serie inclusive más fuerte que Hakari por si fuera poco Gojo también es bastante imprudente por lo cual inclusive puede recuperar su técnica dañada luego de utilizar su territorio expandido por lo cual contrario a su cuna que tiene una gran cantidad enorme de energía maldita y que puede expandir su territorio casi automáticamente luego de haberlo utilizado una y otra vez Gojo para suplantar este defecto daña su cerebro con energía maldita y con los seis ojos y la técnica de inversión utilizando energía positiva reconstruye su cerebro sanando así su técnica y pudiendo volver a expandir su territorio y no quedar indefenso luego de haberlo utilizado y poder activarlo y desactivarlo muchísimo más rápido pero obviamente esto conlleva un daño físico bastante importante como hemos visto en la pelea con su cuna por otro lado como ya he mencionado para mi Gojo sigue siendo más fuerte que su cuna ya que su cuna únicamente pudo ganar utilizando el corte que destruye al mundo que fue copiado de el mahoraga y que lo pudo lograr utilizando el cuerpo de Megumi Fushiguro como anfitrión ya que de otra forma todas las técnicas que hemos visto que ha utilizado cortar partir su territorio expandido todas Gojo la logró desactivar porque es un bendecido del mundo de la hechicería y el personaje más fuerte de toda la serie ninguna de sus técnicas en su cuerpo original el cual utilizó luego de que Gojo haya sido asesinado luego de que el autor lo corriera de escena hubiera sido útil contra este personaje vivo por lo cual creo que Gojo es sin duda el personaje más fuerte de toda la historia de Jujutsu Kaisen así es como en una pelea uno a uno yo creo que ninguno de los personajes de esta lista ni de los que no nombré de toda la serie le hubieran podido ganar a Gojo como se ha demostrado a lo largo de toda la serie y eso ha sido para mí por lo menos la lista de los personajes más poderosos y por qué lo son una breve descripción de sus técnicas y mi opinión en el medio que opinan ustedes los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video adiós ¡Suscríbete al canal!